Campeones Campeones son los integrantes de la selección de la localidad de Monte Carlo que estuvieron participando en el torneo nacional argentino B de selecciones que se disputó la semana pasada en la localidad de Puerto Rico. El equipo dirigido por Freddy Cuba, Christian Schrank y Diego Baez realmente desplegó su mejor actuación, su mejor performance a tal punto que se consagraron invictos en este torneo nacional y ya lograron el ascenso a la máxima categoría del fútbol de salón en el país. Nosotros a su regreso hemos dialogado con Christian Schrank de lo que significa este logro para el fútbol de salón de Monte Carlo, para Mofusa y sobre todo lo que significa para los jugadores que estuvieron rindiendo muy bien en una final realmente ajustada frente a resistencia Chaco. El único partido que no ganaron pero empataron fue frente a la ciudad del Dorado, un clásico donde igualaron 0 a 0. Bueno, pero lograron el campeonato. Están contentos, muy alegres, celebrando. Hoy dialogamos con Christian Schrank y estas fueron sus palabras. Título, ascenso y una fiesta más que merecida para la selección de la Asociación Monte Carlo de Fútbol de Salón en la noche del pasado viernes en la localidad de Puerto Rico que consiguió coronarse como flamante campeón invicto del torneo argentino B de selecciones Zona Norte de la Confederación Argentina de Fútbol de Salón. El elenco dirigido por Freddy Cuba, Diego Baez y Christian Schrank copó el estadio municipal Arturo y Guía y se quedó con el máximo cetro tras vencer a resistencia Chaco por 3 a 2. Además, obtuvo el ascenso y en la próxima temporada jugarán el argentino A, la máxima categoría a nivel nacional de fútbol de salón. Sí, la verdad que es sumamente positivo, la verdad que el objetivo principal siempre decía Freddy, el objetivo principal era ascender, pero bueno, si se podía lograr conseguir el título era mucho mejor, así que bueno, la idea en principio era esa, así que bueno, se logró, se lograron todos los objetivos, así que sumamente contento el cuerpo técnico, todos los jugadores, y bueno, me imagino que toda la gente de Monte Carlo también. Que si se lograba el ascenso, la idea era empezar a trabajar prácticamente de manera inmediata, la idea es que el proyecto este de selección se vaya trabajando durante todo el año de manera sostenida y permanente, ya que también para las ediciones posteriores del torneo CULME también se está viendo, está casi decidido, bueno, esto sería Freddy porque tenía que decirlo, pero bueno, presentar la modalidad selección, o sea que serían dos objetivos durante el año, digamos, importantes para la selección y bueno, y ahora sin duda más que nada la selección, el nivel A, el nivel elite, el máximo nivel de nuestra confederación, allí se encuentran las mejores selecciones del país y por ende están todos los jugadores que integran la selección argentina, digamos, así que es un desafío mucho más grande, así que hay que estar mucho más preparado que para esta ocasión. ¿Pudieron integrar también jugadores jóvenes? Sí, la verdad que se dio un plantel bastante largo y de distintas edades, hubo muchos jugadores que jugaron su primer nacional de selecciones, pero la verdad que sí, se amargó muy bien el plantel, inclusive por ahí hay que hacer la salvedad que sufrimos dos bajas importantes, como ser la de Carlitos Aires por una suspensión injusta en nuestra manera de ver, que ya en el segundo partido le sacaron una tarjeta roja que no merecía y ya no pudo participar más, y después a partir del partido de cuarto de final, Sego Ortiz también con un desgarro, así que por ahí los jugadores de más experiencia y por ahí de más desequilibrio individual los perdimos en el camino, pero bueno, como siempre por ahí siempre dijo Freddy, siempre mantuvo Freddy la postura de que el equipo tiene que ser la figura, que el equipo es el que tiene que superar todos los obstáculos que se presentan, ya de un primer momento él dijo que estas cuestiones podían pasar, que por lesiones alguno podía quedar por el camino, pero la verdad que el equipo estuvo muy firme, lo lindo que los chicos a pesar de eso estuvieron acompañando todo el torneo, estuvieron ahí con nosotros en el banco y disfrutando como uno más del plantel y apoyando a sus compañeros y todos los que tuvieron la posibilidad de ingresar, estuvieron a la altura de las circunstancias, así que bueno, muy contentos también con eso. Montecarlo se coronó de manera invicta y solo resignó puntos en la igualdad sin goles ante la ciudad de Eldorado en la fase de grupos. Una vez finalizada la jornada definitoria, se entregaron los distintos reconocimientos. La distinción al máximo artillero del argentino B norte quedó en manos de Fernando Morales de resistencia, mientras que los arqueros eldoradenses, Gonzalo Lerda y Alex Tenner se llevaron la valla menos vencida y el mejor jugador del torneo fue Facundo Machado de Mar Chiquita.